Los disfraces de gatos protagonizaron el espectáculo infantil La Fiesta del Gato y Pon. Desde el Museo Nacional de Bellas Artes, niños, niñas y adultos encontraron el espacio propicio para expresar sus emociones al ritmo de la música. Y tuvimos muchísimos niños disfrazados con mucha creatividad y además yo me imagino que ese también es un momento en casa, en el momento de hacer el disfraz. Y entonces creo que desde que ya están en sus casas vienen conectándose con el espectáculo. Y entonces ya cuando empezamos a hacer las canciones, que los niños han tenido bastante acceso a ellas, pues sale lo que fue hoy La Fiesta del Gato y Pon. Yo creo que es una de las que más nos hemos divertido porque había una euforia y una alegría tremenda. Una de las novedades de esta función fue la presentación del videoclip Cuando sea un gato grande, bajo el sello de los estudios de animación del ICAIC. Y quise hacer un homenaje a la música de los 80, todo lo que tenía que ver con lo que es la moda de los 80. Por eso es que se ve, hay un paso ahí que se ve como si fuera el caminado de los Beatles y como la canción dice que es un gato friki. Entonces más o menos desarrollé el mundo completo de lo que es Valentín, en este caso es un gato rockero. Ya se han realizado cinco videos de los 12 temas que integran el disco y que poco a poco tendrán su soporte audiovisual. Esta serie de videoclip va a dar el paso a una serie de animados exclusivamente para niñas. Nunca se ha dicho nada aquí en Cuba para las niñas, entonces yo decidí llevar a La Mini a otro plano que no fuera una gata glamurosa, sino una gata que se comunicara con las niñas. Estamos en la era audiovisual, los niños tienen teléfonos, los niños tienen acceso a muchas imágenes. Y el hecho de que cada una de las canciones puedan ser apoyadas por las imágenes de La Gata Mini, de Valentín y de todos los personajes que están en el mundo de Gato y Bon es súper importante. El disco, con canciones compuestas por Adrián Berazain y arregladas por Christopher Simpson, permite a toda la familia cantar y bailar al ritmo de conga, flamenco, song y otros géneros. Lo que recurrí mucho a canciones, a canciones que ya conocí de mi background, de mi historia, de lo que yo he vivido, mi propia experiencia, canciones infantiles. Me apoyé mucho en canciones de I Corona, de todos los grandes de la cancionística infantil, Mariana Watch, Teresita Fernández, Liuba María Evia. Está con mucha influencia este disco de música de Liuba. En mañanas como esta, Mini Misu Miau, Valentín, El Gato Friki y El Coro Zolfa compartieron con los asistentes la flor de la amistad y la receta del pastel de pescado. También dedicaron una ranchera a los abuelos y, por supuesto, no faltaron los abrazos naturales que, con espontaneidad y amor, ofrecen el mejor público del mundo. Lisbeth Penning Matos, Cubavisión Internacional. 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 Lisbeth Penning Matos, Cubavisión Internacional.